Muy buenas Camperuzos, en esta temporada 5 tenemos como contenido nuevo tanto las ganadas antitanque y también el RPG, ese lanzacohetes y mucha gente se está planteando realmente si en todas las partes del vehículo hace el mismo daño cómo es mejor utilizar la granada antitanque, contra qué vehículos si el RPG es mejor usar el RPG o el M5 sin retroceso bueno, pues creo que con este vídeo os va a quedar todo bastante claro y empezamos con la granada antitanque versus los tanques, cómo no y como veis le hace 17 de daño, ya le des en la oruga, ya le des en la parte delantera, en la parte lateral incluso en la torreta siempre 17 de daño, excepto si le das en la parte trasera donde está el motor y es su parte débil donde hace 26 de daño y ojo con esto porque lo que estáis viendo es una forma muy eficaz de usar las granadas antivehículo con dos minas colocadas antes y fijaros que están bastante lejos y detonando esa granada en el tanque, lo revienta absolutamente todo y bien, esto se puede hacer también con otro tipo de granadas como con las minigranadas que son las que menos daño hacen por ejemplo pero si es cierto, si es cierto que tardan un poco en detonar y a lo mejor el tanque se te puede escapar, así que ese tanque tiene que estar ahí quietecito y bueno, ahora vamos a ver cómo se comportan esas granadas antitanque versus los vehículos como veis hacen un daño totalmente diferente, depende del vehículo pero hay que usarlo no para destruir el vehículo en sí sino como complemento de los lanzacohetes, con la clase de ingeniero, cómo no bien, ahora vamos a ver cómo se comportan el RPG versus el M5 en el volte, como veis el RPG hace 50 de daño, 10 más que el M5 en el lab también el RPG hace bastante más daño también en el map, como veis 19 y 25 el RPG sigue ganando ojo con el willcard porque aquí gana el M5 por dos puntitos pero se lleva ahí el triunfo el tanque sí, también el RPG es el ganador con bastante diferencia el map en la parte trasera vuelve a ganar por dos puntitos el M5 pero dos puntitos en el willcard en la parte trasera se nota muchísimo la diferencia el RPG se la lleva de calle pero si tenemos que dar un rey de los antivehículos sería el javelin con 44 de daño ya sea un tanque, ya sea un map, realmente es un lanzacohetes realmente devastador frente a los vehículos hace ahí como veis también 44 de daño y la verdad es que es el lanzacohetes más potente de todos pero eso sí, como veis tienes que fijar el vehículo tarda un poquito y bueno, a lo mejor el vehículo se te puede escapar o incluso como nota que le vas a disparar puede poner la protección activa la verdad es que es el lanzacohetes más potente pero después de este, como habéis visto el RPG se lleva la palma bueno, pues como habéis visto el javelin se llevaría ese puesto número uno en cuanto al lanzacohetes en cuanto al daño que hace pero si bien es cierto necesitarías fijar antes el vehículo esto no ocurre con los dos otros lanzacohetes tanto el RPG como el M5 que son los que más se asemejan entre sí y creo que queda bastante claro que el RPG es bastante más potente que el M5 bueno y también quería enseñaros algo que mucha gente me ha preguntado y es que si realmente porque esto es difícil de hacer que si realmente se puede eliminar un helicóptero de ataque con las granadas antitanque bueno, pues se puede pero tiene que estar tocado mira, la primera granada que lanzó al vehículo le hace 65 de daño es un helicóptero de ataque y ya en la segunda sí que lo reventarías así que el vehículo tiene que estar tocadísimo bueno, espero que os haya gustado el vídeo agradecer a toda la gente que estáis ahí siempre sois la caña de picaña igual que toda esa gente que me apoya incondicionalmente en el canal de YouTube siendo miembros premium y miembros premium top sois muy grandes sois lo más igual que toda esa gente que me apoya con su suscripción en Twitch chicos, espero que os haya gustado el vídeo dale a like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande ven acá en Peruzos nos vemos dentro muy poco mucho Battlefield mucho competitivo